Sentimiento Latino Hola a todos y bienvenidos una vez más a estas audio reseñas de Crónicas del Melómano Esta vez aprovechando un próximo evento, uno de los tantos eventos que se vienen acá en Bogotá Ya que dentro de estos eventos próximos llega el uruguayo radicado en Estados Unidos, viajero y demás Juan Butters Debo decir que yo lo he escuchado poco pero aprovecho su llegada a Colombia, su próximo concierto acá en Bogotá para escuchar y hablar un poco de su más reciente álbum La Onda de Juan Pablo A mí se me hizo un poco extraño este disco pero no en el sentido de extraño, de difícil de escuchar o que fuera algo experimental o que tuviera sonidos raros sino en otro sentido, en el sentido de que alguien mantenga de una manera tan propia y tan actual lo que es el folk o el folklore porque en este caso creo que debemos hablar más de esta palabra folklore a diferencia de lo que tenemos entendidos como folk según la historia detrás de este álbum Juan Waters Juan Waters recorrió parte, gran parte de Latinoamérica donde compuso, interpretó y también grabó varias de las canciones de este reciente disco junto a otros músicos de toda Latinoamérica acordeoneros, otros guitarristas, otros cantantes y demás y creo que este junte, o más bien ese recorrido musical, artístico por Latinoamérica es muy notable en este nuevo álbum de Juan Waters pues sus anteriores álbumes habían estado muy ceñidos a lo que es el folk americano a lo que es el folk estadounidense empezando claramente por el idioma pues la mayoría de las canciones en sus anteriores álbumes eran canciones en su mayoría cantadas en inglés y que hablaban también de toda esta cotidianidad del americano o de la vida en Estados Unidos teniendo en cuenta que Juan Waters es un uruguayo radicado hace un gran tiempo en Estados Unidos así que lo que hizo con sus dos primeros discos North American Poetry y en 2014 Who Me fue demostrar su lado más estadounidense por así decirlo su lado más folk más folk, más que folclórico porque pues como bien sabemos como bien tenemos entendidos el folk es algo muy distinto cuando hablamos de folclore así sea la palabra la traducción digámoslo así ahora en este álbum del 2019 en la onda de Juan Pablo Juan Waters remuestra sus raíces y su sangre y todo lo que le pertenece o todo lo que él lleva de Latinoamérica la onda de Juan Pablo es un álbum bastante sencillo que a través de canciones breves sencillas valga la redundancia representa buena parte de los ritmos tradicionales de Latinoamérica entre eso está pues algo de batucada algo de esta música folclórica de Brasil que ahorita mismo se me escapa el nombre ranchera y la canción latinoamericana lo que se conoce como canción latinoamericana sin embargo la voz de Juan Waters no es algo muy tradicional aquí es como el el punto clave para digamos entender la la intención o mejor dicho la característica principal la nota diferencial de Juan Waters creo que es esa voz y esta jocosidad con la que él interpreta las canciones además de pues en sus redes y demás en sus videos etcétera fotos etcétera él siempre se ha mostrado como una persona además de ser de demostrarse muy itinerante es decir alguien que anda por las calles y se divierte estando en las calles también demuestra a alguien muy sencillo se demuestra como alguien muy sencillo se muestra como alguien muy sencillo y sobre todo alguien muy divertido lo que convierte a este álbum y pues también a sus demás álbumes en algo un poco gracioso hay canciones en este álbum de 2019 que tienen claras referencias a iconos latinoamericanos como esa a Juan Gabriel a Caetano Veloso y a Silvio Rodríguez no sé si me estoy equivocando pero al menos a mí me sonó mucho a estos tres artistas me los hizo recordar constantemente escuchando este álbum es una representación o son referencias que Juan Butters hace muy bien logra muy bien y esto me gustó muchísimo representa toda esa latinidad o latinoamericanidad musical que me parece a mí bastante bonito y bastante bueno me gustó insisto me gustó bastante esta parte este sentimiento que inspira el álbum incluso en las letras pues son letras muy casuales que hablan como de la cotidianidad de de los paisajes latinoamericanos de las frutas de las calles latinoamericanas los colores las escenas latinoamericanas que se viven en los distintos países en Latinoamérica cosas divertidas cosas muy que no tienen que ver con nada que salen de la nada incluso hay una ranchera que es algo bastante curioso y divertido me pareció y de nuevo de nuevo digo que es un álbum muy sencillo breve y bonito que expresa muy bien el sentimiento latinoamericano como ya dije que fue lo que más me gustó y y que de una manera corta pues porque el álbum no dura más de 30 minutos logra expresar muy bien su parte latinoamericana Juan Butters de pronto tiene algo de pronto esa sencillez lo convierte en algo muy plano sin embargo me parece que tiene una diversa gama de sonidos incluso desde su inicio que son como unos marimbas tiene una canción instrumental que incluye otros instrumentos que es la canción que hace alusión que alude a lo brasilero y así tiene distintas gamas de sonidos no es solo como quedarse en la guitarra o en los instrumentos típicos que ha venido interpretando Juan Butters en sus álbumes sino una total gama de instrumentos y de distintos sonidos que como ya dije representan muy bien lo latinoamericano es básicamente por eso que yo le doy un 7 sobre 10 así sin más los invito a escuchar la onda de Juan Pablo para que me digan que tal les pareció que tal les parece Juan Butters que tal les parece mi comentario y lo demás y aprovecho para invitarlos al concierto que va a dar en Bogotá y en Medellín para quienes me escuchan aquí en Colombia para que vayan a verlo a escucharlo va a estar muy interesante y vale la pena escucharlo es un artista muy íntegro realmente y como siempre los invito a que me sigan en Facebook Instagram Twitter que estoy ahí recomendándoles música como siempre muchas gracias por escuchar y como siempre y una vez más que viva la música chía y que iendo